Intransitable se encuentra en la calle principal de la comunidad Las Lajas de esta capital, tras un deslave provocado por las últimas lluvias. Los residentes exigieron al Ministerio de Obras Públicas ejecutar labores de reparación y mitigación, además denunciaron la falta de agua potable. Estamos esperando respuestas de fobiales a la alcaldía, a ver si vienen con la maquinaria. Y también no tenemos agua potable, las tuberías de aguas negras están extruidas, se ve que están corriendo el agua por la calle. ¿De cuándo no tienen agua? Desde ayer. No, ahorita no estamos saliendo. Bueno, dijeron que ahora iban a... ayer iban a venir, o ahora en la mañana. A comenzar dijeron a reparar, ¿verdad? Y iban a traer maquinaria, pero no ha venido nadie. Y los demás, estamos sin agua potable, los quitaron el agua y esperábamos, ¿verdad?, a ver si la echan para lo más tardar tal vez para mañana, ¿verdad? Similar situación vivieron estas familias hace cinco años. Estamos fregados, ¿verdad?, porque no podemos salir con los vehículos. Y esperamos, ¿verdad?, que tanto el... lo que es el MOC, que dijeron, ¿verdad?, que iban a venir, o la alcaldía, ¿verdad?, para ver si los ayuda, para poder... a ver si los habilitan la calle, ¿verdad? Dos veces ha pasado este desastre así. Y la gente no se ve claro con el gobierno ni con el alcalde. Allá arriba la vez pasada se desrebalzó esa quebrada, porque ese problema no es nuevo, ya tiene días ya. Y ahora el problema es que allá se volvió a rebalzar y ya vinieron a ver hasta los del fobial. Para el noticiero, Silvia Hernández.